Sabemos que están acá, tanto la ciudad maribel como la ciudad nazi, para ella no es la ciudad nazi. Madre, madrecita linda, tú nunca más volverás a sufrir. Te pido a Dios que te bendiga y te cuide y que nunca me separe de ti, porque tu hijo pródigo. Bueno, en esta oportunidad agradecerle a la señora maribel, a la señora nazi, por su generosidad, de apoyarnos a los muchachos hoy en día, para darnos una nueva oportunidad para poder ser otras personas. Mañana más tarde en la sociedad, ya no que nos conozcan como un joven delincuente, un joven adicto, sino como una persona rehabilitada y sentirnos muy especiales porque ya no consumimos drogas. También agradecerle a la asociación Virgen de las Mercedes, me siento muy emocionado por esta oportunidad y este apoyo que nos está dando. Muchas gracias.